Música Bueno, que interesante encontrarnos acá en el Alto Manhattan con Luis Rodríguez, quien es el Coordinador General de Alianza País. Bienvenido al programa. Bienvenido a Nueva York, Trifolio. Es una figura aquí tan popular como el más popular de los dominicanos. Muchísimas gracias. ¿Y cómo está el doctor Guillermo Moreno? Guillermo está bien. Todavía continuamos con la pelea por validar el reconocimiento electoral de Alianza País. Entregamos 111 firmas, se requerían 90.000. Tenemos, como tú sabes, locales en todas las provincias de la República Dominicana y la Junta ha iniciado el proceso de verificación del expediente. Guillermo está concentrado en garantizar que todo esto termine favorablemente para Alianza País. ¿Qué está sucediendo con Alianza País, concretamente aquí en la urbe neoyorquina? No, aquí estamos desarrollando lo que se llama la campaña del millón de amigos, que es un esfuerzo para entrar en contacto con un millón de personas, de los cuales esperamos que por lo menos un 20% se inscriba como afiliado, como amigo de Alianza País. Estamos haciendo muchos trabajos aquí en la comunidad dominicana de Nueva York, pero también lo estamos haciendo en Pensilvania, lo está en New Jersey, en Massachusetts, en Montreal. Tenemos muy buen equipo, al igual que en la Florida. Luis, ¿cuáles son las expectativas de Alianza País para el próximo torneo electoral? Ustedes irán con candidatos propios, hay posibilidades de alianza. ¿Cuál es la situación? Nosotros tenemos una estrategia de participación que busca ciertamente colocar a Alianza País como una de las nuevas mayorías políticas de la República Dominicana. Como usted sabe, eso requiere de un mínimo de votos, alcanzar de un 5%. Claro está que para nosotros es muy beneficioso contar con un líder como Guillermo Moreno, que tiene un aceptable nivel de opinión favorable en la sociedad dominicana. Junto con eso, yo puedo realmente decir que Alianza País está obligada también a contribuir para que en la República Dominicana se produzca un cambio real. No más de lo mismo, sino un cambio como nosotros llamamos derrumbo, y que se produzca también una recomposición en los poderes concrecionales como municipales, de manera que esto no siga solamente bajo el control del partido oficial. Luis Rodríguez, coordinador general de Alianza País, acá en la gran urbe neoyorquina. ¿Cómo ha repercutido a propósito de alianza, de acuerdo, de pacto, el pacto entre los lionelistas y los danilistas en las filas de Alianza País? Luis Rodríguez, más que en la fila de Alianza País, yo creo que, por lo que yo he escuchado en el seno de esta comunidad, y yo camino por ella, lo que se percibe es de que a Lionel Fernández, como dice el pueblo dominicano, el grupo de Danilo le rompió el hocico, porque Lionel dio un discurso donde se presentaba como el huachimán de la constitución dominicana y donde afirmaba que no iba a haber ningún tipo de modificación para 48 horas después, junto con los demás miembros del comité político, firmar lo que ya conocemos, la reforma constitucional que va a permitir entonces que Danilo Medina se postule nuevamente. Eso es lo que está realmente indicando dos cosas básicas. Uno es de que ha declinado el liderazgo de Lionel Fernández, el interno del partido de la liberación dominicana, y otro es lo que Danilo dijo en algún momento, de que el poder del Estado vence cualquier líder. Luis, finalmente, ya para concluir este interesante diálogo aquí en el Alto Manhattan con el coordinador general de Alianza País, se comenta sobre las posibilidades de que los haitianos residentes en República Dominicana conformen una organización partidaria, una organización política. ¿Cuál es la posición de ustedes? En términos de eso, yo puedo decir una opinión personal. Alianza País, en lo que al tema dominico haitiano se refiere, lo que aboga es por un entendimiento y porque se baje la tensión entre ambos estados. Pero yéndome directamente a la pregunta que tú haces, tú tienes que entender que yo soy migrante. Yo soy migrante y en esta comunidad los dominicanos reclamamos espacio y reclamamos poder. En esta comunidad hay múltiples organizaciones comunitarias que trabajan en defensa de los derechos de los dominicanos. Pero tú eres legal aquí, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí, pero aún siendo legales, aún siendo ciudadanos de este país, o sea, muchos de los derechos de los dominicanos se les siguen realmente negando. Yo en ese sentido, yo lo que creo es que todo lo que tiene que ver con el caso dominico haitiano siempre se tiene que desarrollar en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos. Bueno, pues muchísimas gracias a Luis Rodríguez, coordinador general de Alianza País en la urbe neoyorquina. Un saludo muy especial para el doctor Moreno. Gracias, gracias. Desde acá, ¿verdad? Desde el Alto Manhattan. Señores, continuamos con Punto y Coma haciendo comunicación con otro son. No lo cambien. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!